Nuestro momento comenzó y nos llena de ilusión Tu llegada, ángel de amor, hijo mío Nuestro momento comenzó y nos llena de ilusión Tu llegada, ángel de amor, hijo mío Esperando que llegue ese momento en que podamos tenerte luego Que pase el tiempo para verte nacer, poderte tener, quererte vivir Mi vida, eres tú mi hijo y aunque encuentro llegada, ilumina mi día Mi segunda razón será tú de por vida, eres mi sangre, mi mejor guarida Te llevo por dentro, sin miedo a seguir Te tengo conmigo, es el más grande obsequio que me ha regalado Dios No falta nada para tu llegada y todos andan ansiosos por nada Es increíble lo que haces que causas una espera ansiosa anhelada Por el amor que corre por mi dama, ella es tu madre, tu sangre, mi vida Que me conquista como el primer día en que la vida nos une sin prisa Y todo cambia cuando me conquista, y la primera que fue mi visita A la ciudad de historia escondida, ella fue parte de esa misma Con sus caricias suave en mi mejilla, me ilumina con una sonrisa Con su brisa que corre sin prisa, y me avisa que tengo una fiesta A encontrar la salida en mi vida, a la amor, a la paz que me brindan Su poesía mi mejor guarida, la razón que escribo melodía La fuerza que llevo escondida, que lo sume siempre de por vida Hijo mío no llore de pena, que mi padre deja rompe cadena Para lograr defender su bandera, sin caparse del héroe que llega A cambiar tu mundo de problemas, y llenarlo de paz amor será Te tengo por dentro, sin miedo a seguir Te tengo conmigo, es el más grande obsequio que me ha regalado Dios Esto fue, si, sonido natural, para Ian Canine, en el 2014 Buya, yeah, bendición gente, de la previa, que se viene Buya, buya, bua